Y se comió pa' toda la bandota, mijo, ¿sí o qué? Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo Para todo mi barrio, para toda la banda Y vamos con las cariñosas, Tropicalis L.A.R. con Tropicalis, pa' todo el mundo No es Juana la cubana, ni una colombiana Llegó la mexicana con más flow, mi pana Me gusta el tequila y guapa, que le dicen llamada Para que baile de noche y día, toda la semana Baila este ritmo que la pura sabrosura Mueve de negra que estusisca de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa magia con que mueves tus caderas Si ya se la sepa, ¿qué es el apla, mijo? Es la cumbia de barrio, muñeco Baila como Juana la cubana Este ritmo bien sabroso, sabes que se baila en la madrugada Baila como Juana la cubana Yo quiero seguir tomando, vistiendo como si no hubiera mañana Baila como Juana la cubana Tomando y bailando toda la semana Con todas mis copas, ya no quiero drama Baila como Juana la cubana Que saquen cerveza, que saquen tequila Háblala a tu amiga, fórmala en la fila No me quiera arriba, me quieren la fama Lo único que quiere es llevarme a su cama Vamos por unas miches, carnal Con unos azulitos bien bellacosos Vámonos a Tepis, mijo Puro flow, mesa Arre con la que barre Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura Mueve tan negra que esto se escande la pura Porque bailando tú le reina donde quiera Con esa magia con que mueve tu cadera Carácter, mami Ahora sí la ventas de producción, eh Carajo con el ajo Véngase pa' hacer relajo Baila como Juana la cubana La morra se escapa y regresa hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Le gusta el bellaqueo y cumbia toda la semana Baila como Juana la cubana Visteando y quemando 4.20 en la madrugada Baila como Juana la cubana Fumando, rolando, yo lo voy pasando con los comis Sabes que vengo mareado en las noches con ella Yo lo voy tomando Prendemos un gallo y nos vamos bailando Y así lo hacemos En Nice Production Y me lo ocurro N.A.R. El ritmo y el sabor Tropicani Oh ya Cámara M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M Gracias por ver el video.